...de carnaval, y esto es el día más hermoso, hay más público, hay más gente, yo digo que me siento feliz, entonces que todo mundo lo ha estado, que más, pues que tarde tiene, así que, entonces hoy y mañana la publicidad es de mañana, pero no se pierdan de estas fiestas cosas de carnaval, carnaval como la paz.